Barta Consultores y Asociados presenta Guía, Salud y Turismo Un espacio con carácter científico para promover dos de los sectores más dinámicos de la economía nacional Muy buenas noches, amigos televidentes de Guía, Salud y Turismo Como cada viernes, este programa se honra con la presencia de un especialista en sus hogares para contribuir al mejoramiento de su calidad de vida y al cuidado de su salud Esta noche vamos a tratar con un experto del Centro Médico Doctor Ovalle del decano de los Centros Médicos de San Francisco de Macorís y además con el decano de la urología en esta provincia Vamos a tratar con el doctor Juan Octavio Ceballos Uno de las enfermedades más temibles para el hombre Nos referimos al cáncer de próstata A todas sus implicaciones, a la sintomatología A los temores masculinos En fin, vamos a recibir al doctor Juan Octavio Ceballos Con un fuerte aplauso Gracias, Ceballos Muy bueno ponerte aquí entre nosotros Vamos a hablar de uno de los temas, de una de las enfermedades a las que los hombres le tienen más miedo Los hombres somos pendejos por naturaleza a las enfermedades No hacia la guerra, no hacia el valor Pero a las enfermedades somos cobardes Y yo lo digo por mí, no por ti Los seres humanos le temen a la enfermedad Así es Le temen a la muerte y le temen a lo desconocido Así es Y por tanto, como no saben cuándo va a presentársele un problema de salud Tienen temor por eso Así es Señor director, vamos a ver la primera imagen Para que comencemos de manera organizada como está el programa Ahí está La próstata Del griego Prostati Literalmente Es El que está delante El protector El guardián Es un órgano Una glándula Del aparato reproductor masculino En la gran mayoría De mamíferos Con forma de castaña Ubicado Enfrente Del recto Debajo Y a la salida De la vejiga urinaria Eso es correcto Eso es correcto Si usted Ve a un hombre De pie Frente a usted Debajo del ombligo Usted va a ver que tiene el vello público Correcto Y detrás del vello público Está la próstata Detrás del vello público Y de un Y de un hueso Yendo por dentro Eso es como el nacimiento del pene En la misma raíz del pene En la misma raíz del pene Ahí está El inicio de la próstata ¿Y cuál es la función De ese órgano? De esa glándula ¿Verdad? La próstata Es un órgano Que tienen los hombres Y no tienen las mujeres Y la función Vamos Amplíame la imagen Para que los amigos televidentes La vean en sus hogares Es esa 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 que tiene Un poquito más De color de rosa Si Que está Debajo de la vejiga ¿Verdad? Si En el En la raíz del pene Correcto Esa es la próstata Realmente Y a esa imagen Se le extrajo Parece una castaña Se le quitó El hueso Que está delante Que se llama pubis Mira Es correcto Venga acá Acá señor director La función De la próstata Es Darle volumen Al semen Hay dos órganos Que le dan volumen Al semen Que son Las vesículas seminales Y la próstata Porque lo que se excreta Del testículo Que son los espermatozoides Es Microscópico No se ve a simple vista Entonces La próstata Es un órgano Que Es el problema De los hombres Porque Es el órgano Que tiene Más Enfermedades Como el universo Es dual Y está Lo blanco Lo negro Lo femenino Lo masculino Hay algún órgano O glándula En la mujer Que sea Lo contrario De la próstata En el hombre Bueno Si Para homologar Para Que sea Lo correspondiente Claro Claro El útero El útero El útero Es como decir La próstata De la mujer Y ubicado Incluso En sitios Similares Tiene la misma función No Porque No le da volumen Al semen No Las secreciones De las mujeres Que la tienen Al tener Relaciones sexuales Es de glándulas Uretrales Periuretrales Y las mujeres No tienen semen Porque Ellas lo que aportan Es un óvulo Y el óvulo Se produce En el ovario Los hombres No tienen ovario Ni tienen útero Entonces Ese óvulo Que bueno Viaja por la Viaja por las trompas Y llega al útero Que bueno Vamos a ver La siguiente imagen Ahí tenemos Una próstata Sana Abierta Si Eso es una simbología Si Si Porque en realidad Eso incluso Eso es Sintético Es una próstata De cartón Así es La próstata No es así Eso que se ve arriba Es la vejiga Luego color de rosa Y lo que se ve Más pálido Es la próstata Así es Tiene Sentido Porque Así es que Están ubicados Esos órganos En el ser humano Pero la Presentación Anatómica No es esa No es exactamente No Ok ¿Por qué La próstata Decía usted Que es el problema Del hombre? Mira En nombre de menos De 50 años Las inflamaciones De la próstata Son frecuentísimas Menos de 50 Menos de 50 años Las infecciones Ese joven Que nos está mirando De 35 40 Ya debe Chequearse La próstata No Porque Las infecciones De la próstata Dan Manifestaciones Entonces Desde 16 años Se comienza A tener Inflamación De la próstata Casi Casi Todos los hombres En alguna época De su vida Han tenido Una infección De la próstata Pero Esas son infecciones Que le dan A los hombres Como le puede dar Una infección De la garganta Como le puede dar Una infección De la piel O de cualquier Otro órgano Y son producidos Generalmente Por bacterias Y Se curan Fácilmente Ahora Los tumores Los tumores Son de hombres De edad Los tumores Malignos Y benignos La consulta El diagnóstico Más frecuente Que hace El urólogo En su consultorio En hombres De menos De 50 años Es de prostatitis Es de inflamación Prostática Es una inflamación De la próstata Una infección De la próstata Generalmente Por Bacteria Echerichia coli Clebsiella A veces Pseudomonas A veces Otro tipo De bacteria Ahora Lo que Hay que precisar Es La gente Se pregunta Bueno Y las relaciones Sexuales Ayudan A que la próstata Se enferme Más O se enferme Menos Los hombres Que no tienen Relaciones sexuales Se enferman Más De la próstata Se enferman Más de la próstata Porque La próstata Eso está verificado Eso está Científicamente Eso está Sumamente Sumamente Documentado O sea Los consultorios En hombres Que son célibes Los consultorios Están llenos De hombres célibes Que no tienen Relaciones sexuales Y que Entonces La próstata Se infecta Porque la próstata Se La próstata Se higieniza Cuando El hombre Eyacula Y también Las vesículas Seminales Que no había Sacerdote De que Bueno No hubiera Sacerdote Vivo Porque son Todos célibes Y tu crees Que todos Que todos Que todos Los sacerdotes Están privados De tener Relaciones sexuales Bueno Eso es lo que Establece Yo también Eso es lo que Establecen Las normas Yo también Creo eso Tu sabes Por que yo creo Eso Porque yo Del ombligo A las rodillas No discuto Esa es una Aria Donde yo No la discuto Pues si Entonces yo También creo Eso Principales Enfermedades De la próstata Ahí las tenemos Ya usted Hablaba De la Prostatitis Si Hablo De la Inflamación Si Que es La hiperplasia Prostática Benigna Es que La próstata Tiene Tumores Malignos Y benignos La Hiperplasia Prostática Benigna Es un tumor Benigno De la próstata No es más que una Hiperplasia Quiere decir Que aumenta El número De acinos El número De células Prostáticas Y también El tamaño Por lo tanto Es una Hiperplasia No La hiperplasia No degenera Nunca En cáncer La hiperplasia Ni ayuda Ni desayuda Es decir Tu puedes tener Una hiperplasia Prostática Benigna Y eso No te facilita Que tenga un cáncer Pero tampoco Te lo impide De cada Regresemos con la imagen Para yo ver La siguiente Si Mira De cada 100 Hombre De cada 100 Hombre Que llegan A 50 años A los 50 años La mitad De los hombres Tienen Algún grado De hiperplasia Prostática Ahora No todo Dan Manifestaciones Ni necesitan De tratamiento Pero A los 50 A los 60 años Más del 60% Tiene algún grado De hiperplasia Y así va Hay una estapa En la vida del hombre Que ya el hombre Se liberó de eso No 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 Tanto la hiperplasia Como el cáncer Prostático Aumentan Definitivamente Con la edad Hasta que el hombre Muere O sea Que no hay una edad En que el hombre Se libera de eso ¿Cuándo y por cuáles Causas comienza La próstata A agrandarse? La próstata Comienza a agrandarse Con la edad Nadie sabe Por qué Una Próstata Se hace Hiperplasia Hiperplasia Ahora Lo que si Está determinado Es Que la presencia De la hormona Tetosterona Es lo que Multiplica Y lo que facilita Y es condición Indispensable Para que la próstata La presencia O la ausencia La presencia Lo son Las mujeres No tienen Problemas De hiperplasia No tienen Tetosterona No tienen La testosterona Es vital Para el desarrollo La testosterona Para la actividad Sexual del hombre La diferenciación Entre hombres Y mujeres La hace La presencia De testosterona En el hombre Y la presencia De estrógeno Y progesterona En la mujer Esa es la diferenciación Sexual Se hace por eso Ahora En cuanto a la próstata Si a un hombre Cuando un hombre Tiene bajos niveles De testosterona Que pasa con ese hombre Eso es Un rango Muy amplio El hombre Que tiene Baja El hombre Que tiene Bajo nivel De testosterona Generalmente Tiene un alivio Un deseo sexual Disminuido Y Si Si es grave Si es Crítico El Descenso Entonces Tiene problemas Para sintetizar Para formar Para producir Los espermatozoides Porque Los espermatozoides Se producen En el testículo En una célula Que se llama Célula de Leidy Y necesita La presencia De una hormona Para poder Producir El espermatozoide Que es la hormona Luteinizante Que además Es el promotor De la producción De testosterona ¿Cuáles otras Enfermedades Antes de llegar Al tema Del cáncer Son frecuentes En la próstata En la próstata Hay tres enfermedades Prostatitis Infección De diferente índole Infección Hay hiperplasia Es decir Tumores benignos Y hay cáncer De próstata De diferente tipo Esas son las tres Enfermedades Que se conocen En la En la próstata Pero hay una Gran variedad De ellas De acuerdo Hay una gran variedad De problema Prostático Pero son En base A esas tres Entidades Bien definidas Infección Hiperplasia O tumores Benignos Y cánceres Vamos a ver La siguiente imagen Señor director ¿Cuáles son Los síntomas? Mira Eso depende De la enfermedad Los síntomas Que se presentan ¿Cuándo se presenta La necesidad De orinar Frecuentemente? Efectivamente La próstata Es La uretra Prostática Es Un componente De la vía urinaria Es decir Así Cuando la persona Orina Y ve la orina Que sale Esa orina Se produjo En el riñón Bajó Hacia la vejiga Por unos tubos Que van del riñón A la vejiga Que se llaman Ureteres Y ahí En la vejiga Se coleccionan Entre misión Y misión Entonces Cuando va a salir De la vejiga Cuando el individuo Conscientemente Le da paso A la salida De la orina Ahí mismo Ahí Está la uretra Prostática Donde La próstata Abraza El tubo A través del cual Sale la orina Igual que la naranja Tiene un palito En el medio Tú ves Que es el tálamo De la naranja Que es El fiel Entonces Ahí Por eso La próstata Cuando crece Por cualquier motivo Estrecha La uretra Prostática Estrecha El cuello De la vejiga O sea La salida El flujo De orina Se ve Obstaculizado Por la presencia De una próstata Aumentada De tamaño Y además La irritación Que la bacteria Dan A esos tejidos Al cuello De la vejiga A la vejiga misma Deseo frecuente De orinar Deseo frecuente Que es frecuente Porque si yo tomo mucha agua Por ejemplo La gente modernamente Está consumiendo mucha agua La gente anda con un botellón de agua Yo no sé si eso necesariamente es saludable Porque muchas cosas se dice Hoy que son saludables Mañana se dice que son dañinas Yo pienso que el organismo humano Este tiene su propia capacidad De demandar sus requerimientos Pero bueno Mucha gente anda consumiendo agua en exceso Sobre todo para perder peso Tú tienes razón Las grandes verdades de hoy Son las grandes mentiras del ayer Así es Y eso en términos de la investigación científica Y médica particularmente Es más cierto que en cualquier otra rama O cualquier otra disciplina de la ciencia Ahora El agua No solamente Es la mejor medicina Para la vía urinaria Sino que es mejor Que todas las demás juntas Eso dicen los japoneses Todas las demás juntas ¿Por qué? Porque Si una persona tiene constipación Pero buena agua Si Si no es tan fácil conseguir buena agua ya Solamente agua maría Porque Enriquito se ha Empeñado en eso En producir una buena agua ¿Verdad? Pero no es tan fácil conseguir buena agua Como las tomaba por nosotros El agua es El cauce de los ríos ¿No? El agua es Minerales El agua es HO2 O sea HO2 ¿Verdad? Dos átomos de hidrógeno Y uno de oxígeno Eso es el agua Y decía Juan Bos El agua es vida No la desperdicia No era Juan Juan que decía eso No, eso era la propaganda Bueno, pues el agua es saludable siempre Ahora Hay condiciones donde el exceso de agua Por ejemplo Puede tener Consecuencias deleterias Por ejemplo Si una persona tiene fallo en el corazón Y usted le aumenta el volumen de agua Pues entonces su corazón va a tener que bombear más agua Y tiene que trabajar más O sea Que Lo que se va a hacer en exceso Debe ser Bajo recomendación De un profesional De un profesional De la salud En sentido general Una gente debe tomarse Ocho o diez vasos de agua diario Para mantener su organismo Funcionando en óptimas condiciones Ocho o diez vasos de agua diario De agua diario De 11 onzas De 10 onzas De 10 onzas Así es Entonces La La Signos y síntomas La frecuencia urinaria Que se llama Polakiuria Cuando se orina muchas veces al día Y poca cantidad Cuando la gente Se levanta a orinar De noche Después que se acuesta Se llama Nicturia Es decir Está acostado Y se levanta a orinar Entonces Polakiuria Nicturia Ardor al orinar Este Tenesmo urinario Esa es la sensación Después que se orina De que se quiere seguir orinando Se tiene la sensación De que no se ha terminado De orinar Usted ve Eso es tenesmo Y donde yo nací Me crié Y envío un fuerte saludo A todos mis compoblanos Franco Cenovicense Sí Que es el rostro El rostro De la provincia de Duarte Y del nordeste Esos arrozales De Cenovic Mis parientes Mayores que yo Mis tíos Le decían A los muchachos jóvenes Es en toda parte Se mea Y en parte Hace espuma ¿Qué tiene? ¿Qué quería decir eso? Es que es importante Hacer mucha espuma ¿Qué pasa Cuando un hombre Hace pipi Y hace mucha espuma? A veces la base Porque la presión Es la presión Del chorro urinario Es lo que hace espuma La presión Yo creo que la pura sale Entonces lo primero Lo primero que se pierde Cuando una persona Tiene problema prostático Es justamente La presión En la salida En el chorro de la orina La gente Empieza a orinar Con un chorro Más fino De menos presión Y llega a tener Y llega a tener Hasta orinar Por goteo Naturalmente Que el joven Verdad que sí Pero No tiene ese problema Pero el goteo Eso comienza A veces a temprana edad El gotereo Sí Después Eso es dependiendo Por ejemplo La prostatitis Una gente joven Que dice Bueno pero a mí Me arde al orinar Estoy orinando Muchas veces al día Me duele aquí alante Debajo del ombligo Y Y además Gotereo Al final de la misión Pues ya Ahí está hecho El diagnóstico De prostatitis Yo lo digo Porque yo tengo Una hija Que Cuando yo estaba Pequeñita Iba al baño Y salía A averiguar Cuál de los varones Había ido al baño ¿Por qué? ¿Sea quién fue Que fue al baño? Sí Yo supongo Que era porque Le gotereaban La orilla Del sanitario ¿Verdad? Que cosa Que es muy desagradable Eso es un problema Que El problema De los hombres Que goterean La mayoría De los hombres Y que se sepa Que no era el papá No, no Lo que pasa Es que El sanitario El toilet La apertura Del sanitario Tiene Exactamente El hombre Tiene que acercarse Sí Sea joven O viejo Tiene que acercarse Y tener una dirección Del chorro De orina Una buena puntería Para que no Caiga afuera Y muchos hombres La mayoría Llegan Fufu A orinar Y no se pide A sitar cerca O no Y se goterían afuera Y las mujeres Entonces pelean Eso es molesto Eso es así Eso es molesto Hasta para el hombre Mismo Y además Tienen que levantar La tapa Claro De educación Elemental De respecto A los demás Señor director Vamos a ver La siguiente imagen Bueno Eso sí Que le tenemos Miedo Ahí hay dos Imágenes De tacto Rectal El tacto Rectal Se dice Todavía Que es uno De los métodos De exámenes Más seguro Y que incluso Es más seguro Que hacerse El antígeno Prostático Pero Que los hombres Le tienen terror Nada más Hay que ver Cómo está uno Ahí Cómo tiene Esa cara De miedo Aunque dicen Otros Que después De eso Salen Sonrientes Felices ¿Será cierto eso? En primer lugar Cuando Una enfermedad Prostática Excepto La prostatitis Se hace Evidente Al tacto Rectal Es porque Está avanzada Ya avanzado El Chequeo Prostático Que debe Hacerse Un hombre Debe Hacérselo Y no se puede Prescindir Del tacto No se puede No se puede Prescindir Del tacto No se puede Un hombre Además Además los hombres Los hombres Que no son Que no tienen Tendencias Homosexuales No le tienen Miedo al tacto Porque saben Que eso es un examen Igual que otro Cualquiera Entonces Se cree como Que el miedo A eso Es un temor A salir del clóset Bueno yo no se Entonces El Tato Rectal Es imprescindible Porque además Es un parámetro El PCA Como tu dices Es otro parámetro El Tanto la hiperplasia Como El cáncer Prostático Son enfermedades Que dan Manifestaciones Tardías Tardías Si Cuando un cáncer Prostático Viene a dar Sus primeras Manifestaciones Es porque ya Ha avanzado Durante varios años Y lo mismo La hiperplasia Pero si un hombre Se hace Las evaluaciones Periódicas Puede detectarlo A tiempo Natural Vamos a empezar A hablar De cáncer La hiperplasia Es un tumor Benigno Que se detecta Principalmente Por el Tato Rectal Y por las Manifestaciones De las cuales Hablábamos El tacto Rectal Permite Determinar Si la próstata Está alterada Crecida Y tiene grado Y no se trata Cuando una gente Le dicen Usted tiene una Hiperplasia Prostática No necesariamente Necesita tratamiento La mayoría No necesita Tratamiento ¿Cómo que no necesita Tratamiento? No, la hiperplasia Prostática ¿Se curan solas? No se curan Ah, no se curan Pero no necesita Tratamiento Porque pueden morir Con eso Sin que degenere Un cáncer De cada De cada 100 Hiperplasia Prostática Más de 60 Nunca dan Síntomas Entonces La hiperplasia Prostática Se trata Cuando da Manifestaciones Clínicas Cuando le da Dificultad Para orinar Cuando le Provoca Retención De orina Cuando la Función De orinar Y de hacer Todas sus Funciones Adecuadas Están impedidas O están Dificultadas Entonces se trata La hiperplasia Prostática No así El cáncer Prostático Ahorita hablábamos De un parámetro En los problemas Urológicos Que es la edad La edad De cada 100 Individuos Que llegan A 50 años 50 van a tener Hiperplasia Prostática ¿Y qué porcentaje? De cada 100 Individuos Que llegan A 75 años 75 van a tener Hiperplasia Prostática Y así va Creciendo con la edad Pero eso no quiere decir Que tenga Necesidad de tratamiento Se trata solamente ¿Cuál es la frecuencia Del cáncer Por edad? De cada 100 Personas Que llegan A 40 años De cada 10.000 Personas Que llegan A 40 años Uno Va Tiene cáncer Prostático De cada 10.000 Uno por cada 10.000 De cada Eso no es tanto Sí De cada Cuando Entonces está entre lo menos frecuente No De cada 100 personas Que van De 50 A 60 años De cada De cada 100 Vamos a tener Aproximadamente Aproximadamente Uno De cada 100 Va a tener cáncer De 50 A A 60 años Pero de De 69 A 79 De cada 100 Que llegan A A esa edad 8 Van a tener Cáncer Prostático Y así Va aumentando Con la edad Pero son cánceres Manifiesto Te ve Manifiesto Porque eso Quiere decir Que si se le hace una autosia Sean esos Los resultados Entonces Por eso Cuando aumenta la edad Es necesaria Imprescindible El chequeo Urológico Para determinar Que la próstata No está Ocasionando Problemas Te ve Eh El Cáncer Prostático Es una Enfermedad Que tiene También que ver Con la Dieta La Las personas Que tienen Un consumo Elevado En grasa Y carne roja Tienen Más Posibilidad La Una mayor Frecuencia De desarrollar Cáncer Prostático Y las personas Que tienen Dietas Ricas En vegetales Y en pescado Tienen menos Posibilidades De hecho Se está Demostrado Que En Los japoneses En los chinos Mientras están Allá El cáncer Prostático Es siete Veces Menos Frecuente Que En los Países Donde Tienen Una dieta Vamos a decir Occidentalizada Donde Consumen Mucha Carne Roja Y mucha Grasa Ahora Si uno De Si una De esas Personas Si uno De esos Hombres Se muda Del sitio Donde vive Y come Y come Vegetales Y come Pescado Y come Poca Grasa Entonces Se muda A un sitio A otro País Y cambia Su dieta Donde lo que Come Es igual Que lo de Allá Se hace Igual Frecuente El cáncer De próstata Esos son Los factores Ambientales Ok Si Si Entonces Otra cosa En alguna raza El cáncer Prostático Comienza Más Temprano En los negros En los negros En los negros El cáncer Prostático Comienza Más Temprano Y es Más Frecuente Y entonces Como el cáncer Prostático Tiene que ver Con la edad En todo Mira Un individuo No Un individuo Que le comenzó Un cáncer Prostático A los 40 Años Ese cáncer Prostático Que empieza En edad Temprana Generalmente Es atroz Es maligno En un grado Extraordinario Pero un individuo Que le empezó Después de los 70 Años El cáncer Prostático Generalmente Es una enfermedad Que va a permitir Su muerte De otra cosa En Estados En Estados Unidos Se descubren Todos los años 200 mil Casos Nuevos En promedio De cáncer Prostático Y de esos 200 Pero allá No mueren 200 mil De cáncer Prostático Cada año Los que mueren Son 30 mil Es decir Con eso Le estamos diciendo Que allá Y en cualquier sitio Del mundo Aproximadamente El 15% De las personas A las cuales Se les diagnostica Cáncer Prostático Van a morir De cáncer Prostático Lo demás Van a morir De otra cosa El 85% No muere De cáncer Prostático Así es Naturalmente Haciendo Haciendo uso De los De las Prerrogativas De tratamiento Que se tiene Hoy Para el cáncer Prostático Yo quiero mostrar Para después De la pausa Que comentemos Sobre la misma Una imagen Que Que traje Sobre el cáncer De próstata Que es la siguiente Y también Nos falta hablar Del cáncer Prostático Y la herencia Va a ver Señor director La siguiente imagen Ok De esa imagen Una imagen Con cáncer De próstata Venga aquí Señor director Para yo Mostrar Esta flor ¿Cómo se llama Esta flor Soila? Se llama Bromelia Dice Soila Esa flor Merece Ser Regalada A mamá A la novia O a la esposa Y está En Jardinería Orchigarden En el teléfono 588 9464 O en 829 761 2462 Mejor En la calle 6 Número 29 Del En Sánchez Duarte Usted puede Regalarle Esa hermosa Bromelia A mamá O a su esposa Vamos a la pausa Y regresamos Con el cáncer De próstata Con el temido Cáncer De próstata Y el doctor Juan Octavio Ceballos Vamos a la pausa Guía Salud Y turismo Bien Estamos De regreso Con guía Salud Y turismo Y el doctor Juan Octavio Ceballos Conversando Con él Y con ustedes Sobre el temido Cáncer De próstata Señor director Muéstrame La imagen Que teníamos Antes de la pausa Véanlo ahí Esa es La imagen De una próstata Con cáncer La primera Es una próstata Sana Y la de abajo Es una próstata Con cáncer Cierto Así es Si tú Te pones A fijarte Bien en esa imagen Te va a dar cuenta De que En el cáncer Prostático No hay Solamente Células Malignas Sino Que las células Malignas Se interactúan Están Junto A las células Que no son Malignas Es decir Cuando tú Tienes un cáncer Prostático Hay un número De células Que son malignas Pero hay un número De células Que son benignas Al revés De como ocurre Con la mayoría De los tumores Que tú nada más Encuentras Células malignas Le hablaba De la herencia Y el cáncer Prostático La Si Una persona Es hija O nieta Un hombre Es hijo O nieto De otro Que ha Tenido cáncer Prostático Tiene Mucho más Frecuente Mucho más Posibilidades De sufrir De cáncer Prostático Y de sufrirlo A más temprana Edad Eso va a depender De la edad A que se le diagnosticó El cáncer Prostático Si una persona Si un hombre Es hijo De un Alguien Al cual se le Diagnosticó Cáncer Prostático A los 50 años Ese hombre Tiene 7% 7 veces Más Posibilidades De sufrir De cáncer Prostático Que los demás Pero si se le Diagnosticó A los 60 años Tiene 5 veces Más Posibilidades Y si se le Diagnosticó A los 70 Tiene 4 veces Pero como usted ve Tiene Por lo menos 4 veces Más Posibilidades De sufrir De cáncer Prostático Que la población General De hombres Que no son Que no tienen La herencia De cáncer Prostático Yo quiero Que al final Yo quiero que al final Si Hagamos un breve Resumen De lo que pudieran Ser las lecciones Fundamentales De este programa Para los amigos Televidentes Especialmente Para los hombres Para que usted Ratifique Aspectos Como es La herencia Si los factores De riesgo La dieta Los factores De riesgo Pero antes Yo quiero ¿Y qué tiempo nos queda? Nos quedan como Como 6 minutos Ah caramba Podemos hacerlo Vamos a ver La siguiente imagen ¿Cuándo hay que Hacer la cirugía Y extirpar La próstata? Cuando una Esa es una imagen De una cirugía De próstata Cuando una Hiperplasia Impide orinar Hay que operarla Y es una cirugía De próstata Generalmente Es sencillo Siempre que se extrae La próstata Hay cáncer No No siempre La mayoría De cirugía Que se hacen De próstata Son de hiperplasia Prostática Asintomática Porque la La hiperplasia La agrandó Tanto Que impide La salida Normal de orina Que impide orinar Ok El El resumen De la Del problema Del cáncer Prostático Es Primero Que el cáncer Tiene grado Hay El médico Tiene esquema Para saber Cuando un Cáncer Prostático Es agresivo Y cuando no Es agresivo Se llama Clasificación De Glebson Y También Depende De si se Hizo El diagnóstico Temprano O se hizo El diagnóstico Tardivo El cáncer Prostático Puede dividirse En cáncer Prostático Avanzado Y cáncer Prostático Temprano Tres Preguntas Cuando hay Un cáncer Prostático Temprano Hay que dar Hay que hacer O una cirugía De prostatectomía Radical O O una Radioterapia Y Opcional Dependiendo El caso Si lleva Quimioterapia O lleva Otro tipo De tratamiento Háganme las tres Preguntas Muy brevemente Porque estamos Escaso de tiempo Un hombre Operado De próstata Puede tener Erección Debe tener Erección Debe tener Erección Aunque Una de las Complicaciones Floja Pero No Una de las Complicaciones De La operación De cáncer Prostático Prostatectomía Radical Es la Impotencia Que generalmente Es pasajera Pasajera Si Se recupera En más De un 80% De los casos Ahora Amigo No te angusties Hermano No te angusties No te desespere La función Sexual Del que Se opera De próstata Va a depender Fundamentalmente De cómo Era su función Sexual Antes Antes de operarse Eso no quiere decir Que algunas Cirugías De Prostatectomía Radical Por ejemplo No tenga Como consecuencia Impotencia Sexual Permanente Pero son Las menos Pero hay que decirle Además Se puede vivir Sin Nicanor Mucha gente Vive sin él Puede producir Semen No Los operados De De la próstata Tanto de Hiperplasia Como de Cáncer Generalmente No Vuelven a tener Hijos Porque Las vesículas Seminales Y la misma Próstata Se vacían En la uretra Prostática En una estructura Que se llama Verum montano Y esa estructura Se va Cuando se hace La cirugía Entonces El hombre Eyacula Pero El semen Se va Hacia la vejiga Entonces La sensación De que Eyaculó El goce De las relaciones Sexuales Sigue igual El orgasmo El orgasmo Pero Pero no El semen No sale Hacia afuera Esa es la realidad ¿Cuál es la otra pregunta? Y entonces Esa muchacha Que está Casada Con un hombre Operado de próstata Y le dice Viejo Estoy embarazada De ti ¿Qué pasó? Lo que le pasó Al viejito En el zoológico ¿Qué le pasó Al viejito En el zoológico? Ah Que un viejito Se metió A la cera De los leones Y entonces Y venía un león A comérselo Y él No tenía más Nada que un paraguas Y le apuntó Con el paraguas Y vino el león Pan Y cayó muerto Pero que ya Nada más Tiene relaciones Con él No Lo que pasa Es que el león Cayó Porque otro Le tiró Ah Que bien Muy buena La moraleja Si Doctor Un resumen breve De los factores De riesgo La herencia Y la necesidad Que tiene el hombre Por ejemplo Yo quisiera Que este programa Sirva para Demitificar El tacto rectal Mira El O demitificar El miedo Lo primero es Decirle Que la mayoría La inmensa mayoría De la gente A la cual se le diagnostica Temprano Un cáncer De próstata Muere de otra cosa Porque hay Tratamiento Para ello Que la mayoría De la gente Que A la cual Se le diagnostica Un cáncer Avanzado Muere de eso O sea Por lo tanto El chequeo Periódico A tiempo Es lo fundamental Para que Se puedan Tomar Las medidas Que eviten Las complicaciones Del cáncer De próstata Porque El paciente Que tiene El enfermo Que tiene Un cáncer De próstata Muere De la siembra De la metástasis De De ese Cáncer A otros órganos Este Después Decirle Que el cáncer De próstata ¿Hay riesgo De recidiva Después De la cirugía? Hay riesgo De recidiva Siempre ¿Por qué? Porque Hay estudios Que te dicen A ti Si el cáncer Se ha generalizado Gamma Grafía ósea Para ver Si hay Metástasis En los huesos Tomografía Sial Computarizada De todos De todos Los órganos Para ver Si hay siembra Pero Hay Siembra Que son Tan chiquitas Que todavía Los estudios Que se le hacen No pueden Diagnosticarla Y además El cáncer De próstata Es un cáncer Que da Siembra En los huesos Que da siembra En todos los órganos Que da siembra En los ganglios Es una Posibilidad Se reproduce Cuando da siembra Con deleite En todos los órganos Claro Entonces Tú Por más que estudies No puedes Determinar Si hay siembra O no Excepto Por los niveles De PCA O sea Hay Tú El PCA Crece Ese es un Antígeno Que sirve Para el diagnóstico De cáncer Prostático Y se eleva Cuando Hay más Tejido Prostático Y cuando hay siembra Por natural Hay más Tejido Prostático Bien doctor Hemos llegado Al final Yo creo Que de un Gran programa Un programa Que orienta Mucho A los hombres Para la educación De su salud Para el cuidado De su salud Sobre todo De la salud De uno De sus órganos Más importantes Que es Sus órganos Reproductivos Y como consecuencia Todo su sistema Urinario Que es El cáncer De próstata Yo quiero Despedir al doctor Ceballo Ustedes pueden Localizar al doctor Ceballo En el centro Médico Doctor Ovalle Con el teléfono 809-481-8230 ¿Cuál es el teléfono Del consultorio? 809-588-3618 ¿Extensión? 257 ¿Extensión 257? No, no, no Porque ese teléfono Es directo Ok Ahora El teléfono Del centro Médico Doctor Ovalle 588-2596 Y yo tengo Una extensión Que es 257 Ahí tiene usted Pero son los dos teléfonos El 3618 Y el 2596 Perfecto Ahí tiene usted Resuelto Su problema De próstata En manos Expertas Garantizadas Amigo Le damos la gracia Por su sintonía A Guía Salud Y Turismo Barta Consultores Y Asociados Presentó Guía Salud Y Turismo